La tuca, la tuca, que puede mi pana. Todo bien, todo bien, todo bien, ¿está bien o qué? ¿Está bien? Aquí está con los verdes. Claro, ¿está qué? Aquí el chocolate está bien, está bien, ñaño. ¿Y cómo está? Todo bien, Inmario, todo bien, gracias a Dios. Está recién calentando el aceite. Está claro, pero es que tenemos que tener todo el fogón recién a unillado ahorita recién. Ah, ¿quién es más, tuca? ¿Tú estás trabajando todos los días? Todos los días, Inmario, todos los días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Inmario? Todo bien, Inmario, todo bien. ¿Y usted qué te va a hacer? Se mata el frío de aquí, en la avenida, en la avenida, en la avenida, en el parque. ¿Es que antes, hoy ya te fue a ver allá en la peluquería, mejor que estaba en Santo Domingo? Ah, sí, casi todo, no, está en la querrita. ¿Dónde lo vas a enterar? ¿Tú sabes cómo es? ¿Cómo están los pescados? Todo bien, gracias a Dios. Está bien, rey, ya me ven aquí, vamos a ver aquí. Sí podemos ver aquí, ¿no? Vamos a ver aquí, aquí. Ah, no. Aquí está la pecera, como dice mi pana. La pecera. Vea su pecadote aquí. Aquí están los pescados de mi pana. El ron, ron. Don ron. Hoy potamos, no estamos, no estamos, no estamos, bueno, si hay unos grandes también, ¿no? Hay grandes y pequeños. La pecera. ¿Cómo dice? Vea acá, acá ya está, ya está listo para... Listo para la baila ya, así, así es mi pana, la tuca, ve tuca, mientras, mientras hace ahí un pasito de baile, ve, mientras ve, ya no tiene, ya no tiene, ya no tiene sabor, ya no tiene sabor, No, no, ya va a venir, 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 ahí está la modelo, vea, ¿qué fue mi amiga, cómo está? Muy bien, ¿cómo está el trabajo? Saca tu ratito eso, esta chica guapa que te tiene aquí, está muy bien, está guapo, usted está soltera o casada? Yo, soltera. ¿Y cómo se hace para meter carpetas? Aquí yo estoy recibiendo carpetas. No te recibe porque no recibe carpetas. ¿Por qué no? Si tiene que recibir carpetas. ¿Ah? Pero que, a ver, ¿qué necesita para meter la carpeta? Dígame los requisitos nomás. Por ahorita nada. No para mí, no para mí, para lo más pretendiente. Para las seguidores. Para sus seguidores. No. ¿No por qué? ¿Por qué no? ¿Qué te hace que sea nada de los hombres? No, no es eso. ¿Ah? No es eso. ¿Ah? No es eso. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Bueno, una vueltita ya, ya. Una vueltita y despacio. Una vueltita. Uno no ve nada ahí, pues, despacito, una vueltita. Eso, para ver bien la mercadería. Un saludo para todos sus seguidores. Un saludo para todos mis seguidores. ¿Cómo estás en Instagram? Eh, es que no lo puedo decir. ¿Por qué? Estoy como Angélica Guillaón 97. ¿Y cómo es con la tuca? ¡La tuca! ¡A ver, tuca, a ver! Sí, clic, 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 aquí, ve, aquí. Vamos, ¿qué? Y este, está ahí. Llegaron, ¿eh? Es que me esperan, es que estoy en la cocina.